El mapa del tesoro Por favor, permítame presentarme Soy Qin Li Cheng El cartógrafo oficial de su gloriosa majestad Dao Guang Quien es maestro del imperio celestial Don Esteban Parasol Gobernador de California ¿Qué lo trae a nuestra hermosa tierra, señor Qin? Este mapa Perteneció al famoso corsario Francis Drake ¡Oh! ¡Uno de los peores enemigos de España! ¡Ese hombre inglés saqueó docenas de barcos españoles! Esta es su oportunidad de obtener venganza El mapa muestra en dónde puso el tesoro que amasó Aquí en California ¡Oh! ¡Oh! El cofre del tesoro de Drake Seguro es toda una fortuna Dice que se oculta en este lugar Exactamente afuera de Los Ángeles ¡Oh! ¡Un descarado bandido llamado El Zorro aterroriza esa región! Necesitará escolta militar y una carta de recomendación para el Capitán Monasterio Me gusta esta tierra Es muy hermosa Pacífica y armoniosa Sí, Bernardo Es el mejor lugar para descansar y hacer nada ¡Diego! ¡Bernardo! Iré al pueblo a comprar provisiones para el rancho y necesito de sus brazos fuertes Por órdenes del gobernador Al señor Ching se le brindará toda la ayuda que necesite para encontrar el tesoro perdido de Drake ¡Francis Drake! Y si lo encuentra Prometo hacer de Los Ángeles Una ciudad libre de impuestos ¡Es increíble! ¿Cuántas veces hemos visto al gobernador decir que dejará de recolectar impuestos? ¿Eso es cierto? Es solo un sueño ¡Adiós a la comida de la posada! ¡Voy a abrir mi propia posada! Y yo abriré restaurantes y todos llamados Carlitos ¡Por toda la costa de California! ¡Sí, señor! Necesito ese tesoro Además, jefe, usted ya tiene el aspecto de un pirata ¡Felicidades, señor Schenk! ¡Qué fabuloso descubrimiento! Oh, perdóneme, no me he presentado ante usted. Soy don Diego de la Vega. Un placer en conocerlo. El placer es mío, señor de la Vega. Pero qué bonito traje. ¿Está hecho de seda? Si me necesita, solo llámeme, capitán. Será un placer poder ayudarlo. No necesito su ayuda, don Malapensa. Solo quiero que no le estorbe a mi soldado. ¡Ah! Estas son malas noticias. Ese mapa puede guiarlos a la cueva secreta. Por suerte, el mapa está en mal estado. Está escrito con símbolos de los Shomash. ¡Oh! Son pocas las personas que pueden leer esos símbolos. Obviamente no Monasterio. ¡O Ching! Drake usaba símbolos Shomash como código secreto. Eso nos da un poco más de tiempo. Sé cómo arruinar su cacería del tesoro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ay! ¡Qué calor! Bueno, y dígame, ¿cómo les va con su cacería del tesoro? Es fascinante. Un poco más a la izquierda. ¡A la izquierda! ¡Ah! ¿Qué fue lo que dijo? ¡Que a la izquierda! Creo que el capitán dijo que nos movamos a esa roca. No creo que sea una... ¿Podría callarse, cabo? No puedo escuchar al capitán. ¡Ah! ¡Abiotas! ¡No puedo soportarlas! ¡Ah! 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 ¡Cuidado, sargento! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh, oro! ¡Oh, oro! ¡Soy rico! Es solo cobre, sargento. ¡No me importa! ¡Encontré un tesoro! ¡Ay! ¡García! ¡Es usted un tonto! ¡No hay nada aquí! Si no está en la bahía, entonces seguro debe estar en... justo detrás de eso. Está en su hacienda, Don Diego. ¿En serio? Pero qué emocionante. Bravo, bravo, hermano. Si este es tu gran plan de arruinar su búsqueda, no está saliendo muy bien. El tesoro del Drake está enterrado allá arriba en Las Vegas. ¡Un enorme tesoro! ¡Un cofre que tiene millones de pesos! ¡Guau! ¡Millones de monedas de oro! ¡Y con rubíes y diamantes! ¿En verdad? ¡Vamos, deprisa! ¿Acaso espera encontrar el tesoro del Drake sepultado bajo ese estiércol, Sargento García? No, señor. Capitán, eso lo estaba revisando. Uno nunca sabe. Por Dios, Sargento. Veo que ha hecho otro notable descubrimiento. Uno apestoso, ¿cierto? Miren eso. Son muchos intrusos. Si los dejamos que busquen, se irán mucho más rápido. Invité a Ching a quedarse en la hacienda bajo nuestra protección. Al menos de esta manera no tendremos tantos soldados aquí. Inteligente, ¿no? Mis amigos, por favor disfruten de este pescado Sichuan. Una especialidad de China. Delicioso. ¿Les gustó? Tal vez no es lo suficientemente picante. ¡Está bien! ¡Es perfecto! ¿Le gustó? Tome. Aquí hay un poco más. ¡Sí! Sí. Estos son símbolos Shumash. El primer lenguaje que se habló en esta región. Mi esposa fue una princesa Shumash y mi hija Inés puede ayudarle a traducir esto. Usted habla Shumash. ¡Qué suerte! Iré a traer mi lupa, señores. ¡Oh, miren! La entrada a una cueva secreta. ¡Mueve tu dedo! ¡No puedo ver nada! Tenemos un dicho en China. Un sabio puede apuntar a la luna, pero un tonto solamente verá un dedo. Pues estos símbolos son muy antiguos. Muy difícil de descifrar. Mira estos dos círculos. Probablemente significa que hay agua ahí. O algo parecido. ¿Es posible que Drake eligiera una cueva o una gruta? Tenían buenos escondites. Veamos si el mapa dice algo. ¡Oh, eso es posible! Las cuevas son una opción. Drake no era un corsario ordinario, señor. Seguro eligió un lugar más original. Hay un viejo dicho chino que dice así. Tal vez sí, tal vez no. Es un hombre astuto. Aún no sabe dónde se encuentra la entrada de la cueva, pero la encontrará eventualmente. Lo peor es que no hay ningún tesoro. Si hubiera uno, ya lo habríamos encontrado hace mucho. Bueno, pero no queremos que él escuche eso. Le daremos a esos cazadores de tesoro lo que están buscando. Un tesoro, pero uno falso. Bernardo tiene razón. ¿Cómo el mapa de Ching los guiará hacia un tesoro falso? Mi cabeza, prefiero las peleas de espadas. Lo sé. Podemos hacer otro mapa. Guiará a Ching hacia el tesoro falso. Y reemplazaremos el mapa de Ching con nuestro pequeño mapa. Te robaste mi idea. No, tu pequeño círculo es muy pequeño y no es del color correcto. Espera, me dijiste que lo dibujara de esa forma. ¿Cómo que nuestro mapa es una porquería? Fue tu idea hacerlo de esta forma, Bernardo. No tenemos mucho tiempo. Está por amanecer. Necesitamos poner el mapa en su lugar. Tienes que obtener ese mapa. Y que no te atrapen haciéndolo. Sí, señor. No se preocupe de nada, jefe. Contigo siempre me preocupo, tonto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Dame ese mapa ahora mismo! ¿Ah? ¡Deja de lloriquear! ¡Entrégame ese mapa y todo estará bien! Lo siento mucho, señor bandido. Mosquito. ¡Mierda! ¿Zorro? Adoro el ejercicio. ¡Zorro! ¡El bandido! ¿Les importa si los acompaño, caballeros? ¡Wow! ¡Impresionante! El bandido está ahí. No soy yo. Su mapa está trayendo bandidos como moscas. Bueno, señor. Veo que puede manejar estas cosas sin mi ayuda. ¡Hasta luego! Por favor, venga. ¿Pero qué es esto? Me apresuré. Lo vi todo. Espero que no esté herido. ¿Y el mapa? ¿Aún tiene el mapa? Este mapa está atrayendo malas personas. No está seguro quedándose con los de la vega. Mi cuartel es el lugar más seguro de toda la región. ¡Está llena de soldados! ¡Cuente con nosotros, capitán! ¡Señor! Ah, es probable que les guste mi especialidad. Ojos de calamar en escabeche. En un jugo de alga sagre. ¡Ya! ¡Alerta, el zorro! ¡Alerta, el zorro! ¡Alerta, el zorro! ¿Un incendio? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Cabo! ¡No lo veo! ¡Aquí, sargento! ¡Cerca de la posada! ¡Está quemándose! ¡La posada se quema! ¡Es el fin del mundo! ¡No! ¡No! ¡Sargento García! ¡Cabo González! ¡Grandioso! ¡Es genial! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Huele algo quemándose! ¡Por allá, sargento! ¡Cuaquiera huele eso! ¡Es un incendio tonto! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Muévase! ¡Deprisa! ¡Ah! ¡Ah! ¡El mapa! ¿Será posible que lo haya dejado en el escritorio del capitán? Cambiaré algunos detalles para esconder la entrada a la cueva y enviarlos a otra dirección. Pronto sabrán que no hay incendio, deprisa. Ponlo en el escritorio. ¡Oh! 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 ¡Achú! ¡Oh, no! Debí dejar el mapa en su oficina. Deberíamos ir por él, señor. ¿Pero cómo? Está cerrado. ¡Vengan! ¡Ayúdenos! ¡Deprisa, incompetentes! ¡Hola, capitán! ¡Zorro! Dígame, ¿no está sirviendo como ejemplo? ¿Por qué está abriendo puertas en vez de apagar el fuego? ¡Abre la puerta en este mismo instante y ríndete! No, gracias. Es muy extraño que un peligroso bandido puede entrar a la fortaleza más segura en California. ¡No! 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 ¡Tenemos un incendio! ¡Esto es un engaño! ¡Otro truco inventado por el zorro! ¿Qué sucede? ¿No puede entrar? ¿El zorro se burla del capitán? Si el zorro fuera el capitán, creo que ya se hubiera atrapado. Dígame, ¿qué quiere decir con eso, sargento? ¡Ataquen! ¡Recuperen el cuartel! ¿Alguien podría decirles que están atacando su propio cuartel? ¡Rápido! ¡Ataquen! ¡Yu-hu! ¿Estoy aquí? ¡Vamos! ¡No seas tímido! ¡No, no, no! ¿De nuevo? ¡Miren esto! ¡Eso estuvo cerca! ¡Doña Inés! ¡Lo siento! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Zorro! ¡Adiós, capitán! ¡Fue divertido! ¡Vamos, tornado! ¡Yu-hu! ¡Ya! 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 ¡El mapa! ¡Ahí, a unos seis pasos y caben! ¡Esto es fabuloso! ¡La victoria es nuestra! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Vine tan rápido como pude! ¡Por fin! ¡Mi tiempo de gloria ha llegado! ¡Ja, ja, ja! ¡El tesoro de Drake! ¡Señor! ¡El tesoro de Drake, su excelencia! Es muy injusto ya que usted fue el que hizo todo el trabajo. ¿Ah? ¡Oh! ¡Este es el tesoro de Drake! ¡Qué estafa! Pero yo... No entiendo. ¡Ay! Debió tener los pies grandes. ¡Ay! ¡Huele feo! ¡Es una bota de papá! ¡Habrá castigos, señores! ¡Y serán severos! ¡Trabajos forzados para usted y sus hombres! No hay tesoro. Significa que nadie obtendrá nada. ¿Está decepcionado? Si nuestro querido capitano hubiera sido tan avaricioso, hubiera podido decirle la verdad sobre que ese cofre era demasiado nuevo. El verdadero tesoro debió desaparecer hace tiempo, como suele ocurrir. Mi ingrediente picante secreto. Para que puedas cocinar comida china. Ah, le agradezco mucho. A mi padre le encanta. Es una buena persona. Tiene una sonrisa amigable. Pero esto es muy picante para mí. Como lobos. ¡Quita tu pie de mi cabeza! ¡Quédate quieto! ¡Volverlo! ¡Z! ¡Cómo deletreas eso! ¡Atrápame! ¡Rápido! ¡Corre! ¿Qué está pasando? Ese ladrón no puede estar lejos. ¡Por ahí! ¡Oigan! ¡Ladrones! ¿Adelante? Disculpe, Capitán. Una carta del gobernador, Parasol. ¡Esto dice que he fallado en resolver múltiples crímenes cometidos en esta región! ¡Es un tonto incompetente! ¡Apuesto a que dichos crímenes tienen la firma de ese zorro! ¡Pero, Capitán! ¡El zorro jamás ha robado haciendas! ¿Qué dice? ¡Quiero decir que seguramente tenemos otros bandidos en California! Pensándolo bien, tiene razón. ¡Es culpa del zorro! ¡Eh! ¡Disculpe! ¡Debo revisar los caballos! ¡Ay! ¡Lleve su jamón! ¡Lleve su comida! ¡Vamos! ¡Muy barato! ¡Todo se vende muy barato! ¡Solo por hoy! ¡Esto está delicioso! ¡Mmm, Bernardo! ¡Gracias! ¿Qué? ¿No han comprado los vegetales todavía? ¿Qué sucede? ¡Esto es horrible! ¡El reloj antiguo de mis abuelos lo han robado! ¡Ayúdenme a recuperarlo! ¡El zorro robó nuestra casa! ¡Se llevó mis joyas y un reloj familiar traído a California por Don Carlos Sánchez y Batista en 1972! ¡Oh! Mi casa también. Nos robaron a la mitad de la noche. Perseguí a un hombre. Un hombre enmascarado. Y encontré una Zeta marcada fuera de mi casa. ¡El zorro! ¡Fue el zorro quien lo hizo, Capitán! ¿Qué? ¿De nuevo? El ejército no hace nada. ¿Para qué pagamos impuestos? ¡Silencio! Muéstrame qué sucedió. Y yo mismo investigaré. ¡Soldados, monten! ¡A sus órdenes, Capitán! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Todos, síganme! ¡Ah! 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 Tengo que averiguar quién robó el reloj de Doña Fernanda. ¿Qué sigue? ¿Robar un caballo? Iré personalmente y le enseñaré a ese ladrón una lección. Fueron hechos en Madrid, ¿lo ve? Seguro valen muchos pesos. Ahora, veamos qué fue lo que robaron de los verdugo. ¿Algo interesante? Aún no hemos robado la hacienda de los verdugo. ¿Qué? ¿Están esperando una invitación? Les ordené que fueran con Doña Verdugo para recuperar el botón con mi escudo familiar. Si algún día se lo muestra Monasterio, sabrá que fui yo quien robó las semillas y seguro me encerrará en prisión. Sí, pero tuvimos que robar también a las otras haciendas para que Doña Verdugo no se diera cuenta que solo le robaron a ella. ¡Somos más inteligentes! Sí, pero pudieron haber hecho todo en una noche. Ahora, los rancheros seguramente ya alertaron al Capitán Monasterio. No creerán que fuimos nosotros, jefe. Marcamos una seta en cada una de las haciendas. Con eso, ellos pensarán que el zorro realizó los robos. ¿Qué hace aquí la señora Verdugo? ¡Oh, alto! ¡Rápido! ¡Escondan todo en el sótano, tontos! ¡Oye, ¿por qué nos dice tontos? ¡Cállate y muévete! Querido Don Rodrigo, buenos días. Vine a pedirle dinero. Pero Doña Verdugo, su esposo es mucho, mucho más rico que yo. ¿Podría pedírselo a él? No, no. No siempre siento la necesidad de decirle a mi esposo todo lo que hago. Prefiero pedir la ayuda de mi buen amigo, Don Malapensa. Sabemos bien que no quiere terminar en prisión porque... Desafortunadamente, perdió un botón. ¡Esto es chantaje! ¡Muy bien, Doña Verdugo! Y sería excelente que mi amigo no me pidiera que le regresara este dinero que me dio. ¡Esta es la última vez que usted me vuelve a dar una orden, Doña Verdugo! ¡Sepa eso! ¡Soldados, de vuelta al puerto! ¡Sí, señor! Ahora, ustedes dos, veamos cómo Monasterio se hace cargo de la investigación. Lo seguiremos para tenerlo bien vigilado. ¡Qué inteligente, jefe! Si atrapan al zorro y lo culpan de esto, finalmente me habré desecho de él. ¡El ladrón se escondió justo ahí! ¡Escuché a su caballo! ¡Examine las huellas, sargento! ¡Sí, señor! ¡Muévanse a la izquierda mientras examino las huellas! ¡A la izquierda! ¡Dije a la izquierda, ¿no? ¡Pero no me hacen caso! ¡Hacen lo que quieren y eso no... ¡No está bien! ¿Así, sargento? ¡No! ¡Capitán! Voy a intentar solucionar lo que no pudo hacer el sargento García. Tengo una pista de águila y puedo seguir las huellas que dejó el zorro. ¡Adelante, cabo! ¡Por aquí! ¡Hay ramas en los arbustos! ¡El rastro de caballo! ¡Quítese! ¡Yo lo haré, cabo! ¡Soldados! ¡Sigan las huellas del ladrón! ¡Sí, señor! ¡Soyamos con ellos! ¡Ahí, sargento! ¡Ahí! ¡Y creo que el ladrón le empezó a escuchar! ¡Cómoas rato! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Ah! Capitán, ¿en verdad cree que el ladrón se quedó aquí y tuvo un picnic en mi rancho? Cuidado con lo que está insinuando, don Pedro. Yo sé exactamente lo que hago y yo arrestaré al zorro. Ya lo verán. Mordieron el anzuelo. Estos tontos son unos inútiles. Vamos, tenemos que regresar a la hacienda para que parezca que también me robaron a mí. Oficial, mi casa fue robada. También mi casa fue robada. A mí también me robaron. A mí también. Monasterio debe ser el campeón de las malas investigaciones. Me pregunto cómo explicará esto. ¡Silencio, por favor! Les pedí que vinieran por... ¡Es indignante! ¡Mi casa fue robada! Mientras estaba en la investigación con ustedes, mi hacienda fue robada. ¡En pleno día! ¡Ese horrible zorro no se detiene con nada! ¡Así es! ¡Tenemos que detenerlo! Esto no tiene sentido. El zorro no es un ladrón. ¿En serio? Entonces, ¿quién puso una zeta en mi puerta? Esperen un segundo. Su hacienda no ha sido robada, como todas las demás de hecho. No puedo creerlo. ¿Está acusándome? ¡Sí! ¡Elo es un maldito! ¿Pero por qué está haciendo eso? ¿Qué? ¿No son capaces de arrestar a los verdaderos ladrones y mejor las acusan? ¡Silencio! ¿Ahora qué? Les pedí que vinieran aquí para que escucharan mi plan y frustrar los planes del zorro. ¡Pondré guardias en todas las haciendas del área! Si el zorro aparece, ¡lo atraparemos! ¡Sí! Sargento García y Cabo González, iremos con los de la vela. Todos los demás rancheros tendrán dos soldados. Muy bien, Don Diego. La cena... ¡Oh! ¡El deber es el que llama! ¡Sí! ¡Ay! ¡Una mujer de mi nivel merece más que dos simples soldados! Doña Verdugo, permítame proteger su hacienda. Tengo excelentes hombres. ¡Qué amable, Don Rodrigo! Gracias. Ustedes dos acompañen a Don Verdugo a su hacienda y protéjanlos de los ladrones. ¡Espere! ¡Somos los ladrones! ¡Cállate, tonto! Más les vale que encuentren mi botón mientras están ahí. ¡Espere! ¿No deberíamos estar robando más haciendas al mismo tiempo para confundirlos? Yo me encargaré de eso. ¡Solo recupere mi botón! Entonces, Yuma, tenemos un trato. Esta noche tú y tus hombres entrarán en las haciendas de los de la Vega y de los Villalonga. No. El último trabajo que yo hice para usted, mis hombres terminaron encerrados en prisión. Y les costó mucho trabajo ver la forma de salir. Bueno, aquí hay algo que puede ayudarte a cambiar de opinión. Y puedes quedarte con todo lo que robes de las haciendas. ¿Por qué no roba la hacienda de Don Luis Verdugo? Es más rico. ¡Olvídalo! Ocúpate de la hacienda de los de la Vega y Villalonga. Y yo me ocuparé de la hacienda de Verdugo. ¿Está claro? ¿Qué es todo esto, Inés? Es nuestra artillería, padre. ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿El ladrón está aquí? González, tal vez deberíamos ir todos al bosque y dejar que usted solo se encargue de esto. ¡No toqué eso! ¡Por Dios, Doña María! ¡Usted me lastimó! ¡Tomen esto! ¡Yo los atraparé! ¡Ríndete, ladrón! Cuidado, padre. Podría ser malo. Ups, lo siento. No puede ser el zorro. Tampoco él. Lo siento, pero ¿quién es el zorro, eh? ¿No son nadie de ustedes? Bueno, ¿qué están haciendo aquí? ¡Doña María! ¡Rápido, corran! ¡Estos subjetos están locos y son peligrosos! ¡Muy mal! ¡Vayamos con los Villalonga! Hora del zorro. ¡Sí, tornado! ¡Sí, tornado! Todos en silencio. ¡Sí, tornado! ¡Sí, tornado! ¡Sí, tornado! ¿Padre? ¿Eres tú? No hagas ruido y vas a estar bien, lo prometo. ¡Es bonito! ¡Me gusta! ¡Ahora es mío! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ladrones, ladrones! ¡Señores, en guardia! ¡Toma! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Me llamaron? ¡Aquí estoy! ¡Zorro! ¡Por fin! Es mi última oportunidad de darte una buena lección. Esta es una buena suma de dinero, caballeros. ¡Mis pesos! ¿Es esto lo que están buscando? ¡Vengan por él! ¡Ataquen! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Están en la casa! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Mis pesos! Vámonos, Yuma. Tenemos que irnos. ¡Vamos a casa de los verdugo! ¡No! ¡Ese mala pensa seguro está llenándose los bolsillos! ¡Sí, tornado! ¡Zorro! Para usted, señorita, un regalo de los ladrones. Úselo para ayudar a la pobre gente de Los Ángeles. ¡Zorro! ¡Buscar un botón en una casa tan grande como esta es como buscar una sardina en el océano! ¡No está aquí! ¡Ah! ¿Qué están haciendo? ¡ óh! ¡No, dame eso! ¡Atrápalo! ¡Dámela! ¡Isabela! ¡Regrésame eso. Juro que lo lamentarás. Bueno, en verdad, hagan lo que dice. ¡No! 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 No te preocupes, cariño. Compraremos otro. ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Podemos hacerlo nosotros! Disculpen. Solo vine a ver si se encontraban bien. Veo que sí. Buenas noches. ¿En dónde están? ¿Y bien? Durante la pelea, su botón ya no se ve igual. Bueno, no se ve muy bien. Pero aquí están los troncitos, jefe. ¡Venga! ¡Ahí están! ¡Libre! ¡Me siento libre! No pudimos robar nada en esas haciendas. Así que hemos venido por lo que es nuestro. ¿Qué? ¡Ah! ¡Shh! ¡Ah! ¡Deténgalos ahora, par de tontos! ¡Peleen como verdaderos hombres! ¡Sí! ¡Campé! ¡Ah! 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 ¡El reloj! ¡Esos bandidos! ¡Se llevaron todo! ¡Vuelvan aquí! ¡Nos atraparé! No todo está perdido. El barril del sótano tiene todo lo que hemos robado. ¿Acaso te refieres a esto? No es bueno robarle a las personas sus cosas, don Malapensa. ¡Ah! ¡Mi querida doña Isabela! ¿La evidencia se desvaneció con mi botón destruido y ya no tiene nada? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y nunca me dará otra orden de nuevo! Se arrepentirá muy pronto de esto, don Rodrigo. Una vez que mi amado esposo se convierta en el gobernador de California, seguro extrañará mi amistad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gobernador! ¡Espere un momento! ¿Por qué no rey de España? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El zorro me tuvo miedo. Prefirió regresar lo que había robado. No, señor capitán. Los ladrones eran yaquis. De hecho, yo los vi. No fue el zorro. García, a sus deberes. Señor, sí, señor. Sargento, nos defendió como nadie más. Como agradecimiento, déjeme comprarle el desayuno. ¡Oh, don Diego! ¿Qué? 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Me felicitaron a mí! Tú no hiciste nada para ayudar. Aunque, pensándolo bien, el cabo se sacrificó para probar las trampas que puso Bernardo. También se merece un desayuno gratis. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy presentamos... Plan a prueba de tontos. ¿Una carta del gobernador? Debe ser una invitación a un baile. ¿Eh? ¿Qué? ¿Los soldados que no pueden capturar al zorro no merecen estar en el ejército de Su Majestad? Cualquiera de ellos podría ser el zorro, él o él. Probablemente por eso usa la máscara, Capitán, para que no lo podamos reconocer. ¡Cállate, idiota! Debe tener una característica representativa este zorro, ¿pero cuál? Una característica distintiva del zorro es que es joven. González. Repítelo de nuevo. Simplemente dije que el zorro se ve joven. Exactamente. Es joven. ¡Buen trabajo, Cabo! Me acabas de dar una idea ingeniosa. Y puede significar un ascenso. Gracias, Capitán. Es que hay demasiados jóvenes aquí en California. ¿Cómo vamos a saber cuál es el zorro? Cállate, García, y escucha por una vez. Simplemente arrestaremos a todos, uno por uno, todo joven de la región hasta que el zorro deje de aparecer. De esa manera, finalmente lo habré atrapado. Realmente lo siento, señor. Fue mi culpa. ¡Métalo a la cárcel! ¡Arréstenlo! ¡Ahora! ¡Alto! Vamos, Capitán. Manuel accidentalmente se estrelló con usted. Mi querido de la vega, Manuel es suficientemente joven para ser el zorro. Será el primer sospechoso en mi lista. ¡Arréstenlo! ¡No, por favor! ¡Tengo familia! ¿Qué es esta rebelión? También es joven. ¡Arréstenlo y llévenlo a prisión! Bernardo no puede ser el zorro. ¡Es sordo y mudo! Ya son dos. La lista va creciendo. ¡Vamos, Tornado! Bernardo, ¿estás bien? Inés. Pobre Bernardo. Esta celda debe ser terriblemente incómoda. Y Diego está acurrucado en su cama, muy dormido. Traté de despertarlo, pero no pude hacerlo. Estoy cansado. ¡Alerta! ¡El zorro está aquí! ¡Es el zorro! ¡Es el zorro! ¡Vamos! ¡Atrápelo! ¡Atrápelo! ¡García! ¡Hagas lo que hagas! ¡No permitas que escape! ¡Sí, capitán! ¡García! ¡Tonto! ¡Atrás de ti, el zorro! ¡Ay! ¡Ah! ¡Excelente, García! ¡Tú sigue girando como trompo! ¡Esto le gusta! Sargento, nunca había visto su pase secreto. ¿Tal vez podamos llamarlo el torbellino de los ángeles? ¡Miren esto! ¡Trápelo, deprisa! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos el zorro! ¡Esta vez! ¡El ganso está cosido! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Lo siento, Cabo! ¡No sé por qué perdí el equilibrio! Bueno, querida. Estás muy preocupada por este forajido. No entiendo por qué. ¡Para nada! ¡Yo temo que el terrible zorro pueda escapar una vez más! ¡Adiós, señor! ¡Rápalo! ¡Aguienlo! ¡Que no se escape! ¡Aguien, señor! ¡Rápido, rápido! ¡Zorro! Capitán, debemos liberar a estos dos sospechosos, ya que ninguno es el zorro. No, no, no los liberaremos, Cabo. ¡Los mantendremos encerrados! Son parte de mi plan. ¡Jóvenes de Los Ángeles! Todos son sospechosos de ser el zorro. ¡Lanceros, rodéenlos! ¡Sí, señor! ¡Alto! Perdón, capitán, pero supongo que eso será la mitad de los hombres de Los Ángeles. Son muchos hombres, mire. ¡Dije! ¡Arréstenlos! A ti también, mi querido amigo. Hablando en serio, nunca entraría en la ropa del zorro, ni siquiera poniéndome una faja. Yo no soy el zorro. Es totalmente absurdo. Eso puede ser, pero se encuentra entre nosotros. Puedo sentirlo. ¿Qué? ¿Estaré encerrado con ese zorro terrible? ¿Ese bandido? ¿Ese forajido? ¡Sáquenme de aquí! ¡Ah, González! Eres el hombre que necesito. ¡Hazte cargo de todo esto! Espera, acabo de rellenar los colchones con paja. Lo siento, cabo, pero soy tu sargento. Y esa fue una orden. Ya terminé, sargento. No queda ni una patata. ¿Qué? Pero, pero... Entonces tenemos que darnos prisa y sacar a todos los prisioneros a los campos a reunir más patatas. Principalmente porque son inocentes. Debemos liberarlos. Encontraré la forma de salir de aquí. Tengo una buena idea. ¡Por esos días! ¿Qué pasa? ¡Por dos lunas! Ni por todos esos tenedores. Ni cucharas. Y porque el capitán dio la orden. Nunca podrán hacer que estas paredes nos desborden. ¡Deténganlo! ¡Esto es horrible! Comida debe tener. Cruda, asada o cocida. Sueño con un plato de cocido y un pastel para mi dulce amigo. ¡Ay, no! ¡Oh, amigos! ¡Dulce hambruna! ¡No podremos! ¡Cállenlo! ¡Ayúdenos! Amigos míos, no tienen que aplaudir. Ese fue mi poema matutino. Pronto escucharán el de mediodía, el de la tarde y el de la noche. ¡Capitán! ¡Señor! No tenemos nada que comer. Y la poesía de Don Diego está evitando que los soldados disfruten de la siesta. ¡Que hagan sus quehaceres! ¡Sargento! Solo una cosa me interesa. Mi plan ha tenido un buen comienzo porque el zorro no ha aparecido desde que encerramos a todos los sospechosos en la prisión. Lo que es una prueba positiva de que el bandido está dentro de la prisión. ¿Me está entendiendo, sargento? ¡Ah, capitán! ¡Es usted un genio! ¡Mire! Está en esa. Si esto sigue así, perderé una semana de salario. ¡Ustedes, tontos apostadores! ¡Así es como cuidan esta prisión! Si el zorro no está aquí, debe estar aquí. ¡Así de simple! Con toda esa obsesión por el zorro, nuestro capitán se está volviendo loco. Tal vez tengas razón, sargento. ¡Fuera a mano, soldados! Tendrán lo suyo al igual que todos. ¿Usted dijo todos? ¿Eso incluye a los militares? Por supuesto, sargento. Incluso trajimos doble ración, especialmente para usted. ¡Muchas gracias, señoritas! ¡Inés! ¡Qué gusto verte de nuevo! Como siempre, te ves espléndida, incluso tras las rejas. Hola, Antonio. Necesito un buen baño. Una vez que el capitán nos deje salir de este lugar, iré a visitarte. ¡Que no se te olvide, Antonio! Aún estoy muy molesta. No lo puedo creer, Diego. ¿Por qué te dejaron dormir en el suelo? No te preocupes. El zorro vendrá a arreglar todo esto. ¿El zorro? Es su culpa que estemos encerrados aquí. El zorro es valiente y lucha por la justicia. Discúlpenme, por favor, por interrumpir su adorable reunión. Pero... ¡Carmen Villalonga! ¡Estás arrestada! ¿Qué? ¿Carmen? ¡Debe haber un error! Vi cómo la ayudó la otra tarde. Ayudó al zorro a escapar. Eso se llama traición. Y arrecen a Inés de la Vega. Es obviamente su cómplice. ¡Es absurdo! ¿No quieren arrestar a mi caballo también? ¿Ahora? ¡Oiga, no! ¿Qué? ¡Quítate de mi camino! ¡Ahora ya reuní toda la carnada que necesitan para atrapar al zorro! ¡No entiendo nada de esto! ¿El zorro ya está encerrado en la prisión o qué? ¿Quieren que se los repitan nuevamente? Ahora los liberaré uno por uno a los prisioneros. Si uno de ellos es el zorro, vendrá corriendo a salvar a Inés de la Vega y a Carmen Villalonga. ¿Saben a qué me refiero? ¿Pero cómo sabremos cuál es el zorro? Es muy simple. Verán, el cabo González nos dio la idea con el juego de magia. Capitán, creo que podríamos liberar a don Diego antes de cualquier otro. Estamos hartos de su poesía. ¿De la Vega? Es imposible que sea el zorro. Los estofados cruñen en las ruedas de prisión de Los Ángeles, California. Además de mí. ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Vamos! ¡Díganme, amigos! ¡Ya basta! ¡Lo liberaremos a él primero! ¡Gracias, capitán! Don Pedro, ya terminamos su investigación. Puede irse a casa. A diferencia de Carmen Villalonga e Inés de la Vega. ¡Esas traidoras! Ellas, mientras estamos hablando, van camino a Monterrey. Por el camino real. Ciertamente serán desterradas por el gobernador. Ahora vete, eres libre. ¡Ahí lo tienen! Si el zorro se presenta en el camino real, entonces el zorro no será otro más que Don Pedro. Mi querido de la Vega, nuestra investigación ha terminado. Puede irse a casa. ¿Y mi hermana Inés y Carmen? Me temo que no puedo hacer nada por ellas. Se dirigen a Monterrey por el camino de la playa. Ciertamente el gobernador las desterrará. Este error es trágico. Protesaré firmemente ante el gobernador. Sargento, ¿podría acompañar a Don Diego a su casa, por favor? Por la fuerza, si es necesario. Entendido, señor. Don Diego, siento mucho lo que pasó con Carmen y su hermana Inés. ¿Sabe a quién debe culpar? A González. ¿En serio, Sargento? Lo peor de todo es que tendrá un buen ascenso. Oh, no. Estoy seguro. Fue él. Fue ese torpe el que le dio al capitán la idea de liberarlo a usted para ver si era el zorro. Interesante. El capitán le dijo que las encantadoras señoritas tomaron el camino a la playa. De esa forma, si usted es el zorro, la rescataría y el capitán tendría la prueba de que es usted. El capitán hizo lo mismo con Don Pedro, pero le dijo que tomaron el camino real. ¡Qué gracioso! Pero no se preocupe, Don Diego. Todos sabemos que no es el zorro. Sargento, la verdad no puedo evitar que González siga unido al capitán, pero puedo ofrecerle una comida caliente en la hacienda. Otra para el zorro. ¡Ah! ¡Tornado! ¡Ah! ¡Bernardo! ¡No! Sigan escondidos. Si ese endemoniado zorro aparece, o si Don Pedro aparece, usen toda su fuerza. ¿Qué están haciendo? ¿Están esperando a alguien? Sí, esperamos al zorro. Vamos a engañarlo para que... ¡Alerta! ¡El zorro! ¿En dónde? ¡Cuidado! ¿Zorro? ¡Zorro! ¡Alerta! ¡Tenemos el zorro! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Atrás, Pedro! ¡Rápido! ¡Esta vez no! ¡Va a escapar! ¡Don Pedro! ¡Lo tenemos! ¡Esta vez no! ¡No podrás escapar! ¡Fallaste! ¡Y miren esto! ¡Bonito día para una caminata! Los Ángeles está dos horas caminando desde aquí. ¡Ya veo! ¡Nos arrestó para atenderle una gran trampa al zorro! Deberían agradecerme. Estoy dispuesto a ignorar su conducta sospechosa. Una vez que el forajido se ha identificado, podrán regresar a casa. Prácticamente es imposible que el zorro se aparezca por aquí. Tendremos una trampa para Don Diego y como todo mundo lo sabe, es un vengador muy débil. Pero prefiero disfrutar de la compañía de estas encantadoras señoritas. No puedo dejarlas solas en esta playa en una noche tan obscura. ¡Zorro! Me disculpo, capitán. Llegué tarde. ¡No puede ser él! ¡Tropas, atrápenlo! ¡Ataquen! ¡Rápido! ¡Se mata! ¡Zorro! ¡Qué buena atrapada tenemos aquí! ¡No hay pez pequeño! ¡En guardia! ¡Puedes quitarte la máscara! ¡Sé quién eres, zorro! ¡Eres Don Diego de la Vega! ¿Don Diego? ¿Estás seguro? ¡Ah! Esto es por haber arrestado a estas dos señoritas, ambas encantadoras y ambas inocentes. ¡Ah! ¡Detengo, zorro! ¿El capitán Monasterio prometió dejarnos ir, señor zorro? ¡Por favor, no se meta en problemas lastimándolo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Fue un placer rescatarlas, señoritas. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Vaya, ja, ja, ja! Ese zorro es un presumido. ¡Puedes huir, zorro! ¡Pero te desenmascararé! ¡Yo gané! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puedes irte, tornado! ¡DONIEGO! ¿Ya se levantó? ¿Está listo para acompañarme abajo con el desayuno? ¡Buen día, sargento! Dormí como bebé. Vaya a la cocina. Enseguida lo alcanzo. ¡Shoo! ¡Doña María! ¡Este pan está delicioso! ¡Capitán Monasterio! ¡Inés! ¡Carmen! ¡Están libres! ¡Qué maravilla! ¡DON DIEGO! Usted estuvo anoche en la playa y era el único que sabía dónde estábamos. Significa que el zorro eres tú, patético forajido. ¿Ah? ¿Estuve dónde? ¿Qué dice? ¡Arrestenlo! ¡No! ¡Alto! ¡Esperen! ¡No siguen con esto, capitán! ¡Diego! Ciudadanos de Los Ángeles, ahora pueden dormir tranquilos. El cruel zorro no causará más problemas. ¡Aquí está! Capitán, me complace informarle que su plan funcionó. ¡Zorro galopó por el camino real! ¡El zorro está frente a usted! ¡Aquí está Don Pedro! ¡No soy yo! ¡Soy inocente! ¡Alto! ¡¿Cómo es que...? ¡No importa! El zorro tiene que ser uno de estos dos individuos que libre. O es Don Pedro o Don Diego. ¿Dónde están los prisioneros? Bueno, verá. Todos escaparon ayer por la noche. Espera. Si todos los sospechosos escaparon anoche, eso significa que el zorro podría ser cualquiera de ellos. ¡No importa, capitán! Podemos arrestarlos a todos de nuevo. ¡González! ¡Toda esta idea fue tuya, tonto! ¡Prepárate para limpiar herraduras todo un mes! ¡Lájate de mi vista! Capitán, pensé que había tomado una decisión. Esto no puede continuar. ¡Arrésteme! Hágalo. Llévenme a prisión. Así verá que soy inocente cuando el verdadero zorro aparezca. Así que, por favor, tráiganme mis libros de poesía. ¡Fuera! ¡Este infierno es un hotel! ¡Caballeros, déjenme entrar, por favor! Buenas noches. .